La Manos Arriba La Manos Arriba Venga, venga, venga Venga, venga Venga, que le vayas a dar a los bandoleros Que le vayas a dar Que le vayas a dar a los bandoleros Bueno, un besillo Venga, a los bandoleros ¿De dónde? ¿De Cádiz? De Málaga Allí vamos, abajo de Málaga Máles del Yesco